Nuestra región, y en Chile en particular, han cumplido un ciclo que ha significado que tengamos una democracia extendida y un convencimiento generalizado y también razonable de que el mercado es un mecanismo relevante a la hora de impulsar bienestar y disminuir pobreza. Sin embargo, hemos visto cómo este paradigma ha ido sostenidamente modificándose y hoy está, de alguna manera, puesto en tela de juicio y se pretende reforzar, y yo lo comparto, mucho más una economía social de mercado o un rol, según otros, más preponderante del Estado en lo que es el devenir de nuestro país. Si bien la reforma a la justicia ha resultado indispensable para enfrentar estratégicamente el desarrollo de nuestros Estados, esta estuvo marcada en la década de los 90 por el proceso de recuperación de la democracia en muchos países, siendo crítica para fortalecer las garantías y los derechos humanos. Este antecedente ha hecho que los sistemas de administración de justicia ocupen un espacio fundamental, convirtiéndose en indicadores elocuentes en democracia, economía y cultura. En este sentido, todos los que estamos presentes esta mañana conocemos desde distintas perspectivas, estoy segura, la académica y la política, la importancia del rol que tuvo la reforma procesal penal en nuestro país. El sistema procesal penal chileno que mantenía una estructura básica desde 1907 era ineficiente, discriminatorio y no garantista. Fue necesario convocar voluntades, convencer a aquellos que no podían rendir cuenta de la posibilidad de transitar desde un sistema inquisitorio, escrito y reservado a uno acusatorio, oral y público en menos de una década. Finalmente, logramos hacerlo con el concurso de todos, jueces, dirigentes políticos, parlamentarios, abogados y en general los grupos sociales con particular sensibilidad en las políticas públicas del sector justicia. Algunas de estas personas están sentadas aquí. Raúl Tavolari, el profesor Raúl Tavolari, gran colaborador de la reforma. El profesor Jorge Bofill, que va a participar en el panel que al parecer aún no ha llegado. Y solo a título de anécdota, comentar que cuando junto con el profesor Tavolari vinimos a las primeras sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, lo recordará muy bien Raúl, explicamos en qué consistía el nuevo Código Procesal Penal y nos quedaron mirando todos con cara de sorpresa, como diciendo, ¿de qué se trata esto? Segunda sesión, cara menos sorpresa, como ya de un poquito de interés. Y en la tercera sesión fue cuando le dijimos, mire, para entender este proceso hay que pescar el actual código y botarlo a la basura. Porque todo, todo lo que se enseñó y que aprendimos nosotros en las facultades de Derecho no tiene nada que ver con los principios que sustentan este nuevo proceso. Y solo de esa manera vamos a lograr entender cuáles son estos nuevos principios orientadores del proceso penal. Entonces, por Dios, ¿qué costaba? Costaba en una cultura lograr cambiar. Y cuando iba a las facultades de Derecho a explicar el proceso de reforma, recuerdo muy bien que los jóvenes entusiastas de las facultades de Derecho de las diferentes universidades quedaban fascinados con el nuevo proceso. Pero en ninguna facultad faltó el alumno que levantara la mano entre las diferentes preguntas que hacían y me preguntaban cuándo entraba en vigencia. Entonces, cuando yo les contestaba cuándo entraba en vigencia, me decían, ¿y será posible que entre en vigencia un poquitito más tarde para que yo alcance a dar el examen de grado antes de que entre en vigencia esta reforma para no tener que estudiarla completa? Entonces, yo pensaba, ¿no es cierto? Bueno, si los jóvenes de 20, 24, 25 años están haciendo esta pregunta, ¿qué queda para los jueces que llevan años trabajando en esto? ¿Qué queda para los estudios de abogados que se han acostumbrado a trabajar de una manera determinada? Y yo creo que esa es una lógica que uno tiene que plantearse cuando se realizan reformas profundas, ponerse en el lugar del otro también para darse cuenta lo que significa esto. Y esta experiencia que fue reiterada en todas las facultades de Derecho me causó mucha impresión. Y cuando llegué a la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile dije, esta pregunta no me la van a hacer. Fue la primera pregunta que me hicieron. Yo había estudiado ahí y creí que había como otra mentalidad, no fue la primera pregunta que me hicieron. A diferencia de otras facultades que me la habían hecho como en la tercera o cuarta. Así que había que cambiar la cultura. Entonces creo que es bien importante recordar en qué momento estábamos también. Y lo difícil que era cambiar paradigmas que existían en nuestro proceso. Así que fue un trabajo gigantesco que unió a profesores, a universidades, en algunas costó más que en otras, recordará Raúl. ¿No es cierto? Se ríe. Fue más difícil en otras. Pudimos involucrar a las universidades de las regiones en la solicitud de diferentes estudios. Reunimos a organizaciones no gubernamentales de diferentes colores políticos. Lo cual fue extraordinariamente útil al momento de llegar al Parlamento. Porque cuando había algún parlamentario un poquito difícil, ¿no es cierto? De un determinado sector le pedíamos a un colaborador de la reforma que fuera que pertenecía ahora más cercano a ese sector político y al revés, si era de otro sector, mandábamos a otra persona. Y éramos todos como formando parte de una misión que iba a ser la transformación más grande al sector justicia que se iba a llevar adelante. Así que creo que significó un hito también en la forma de hacer una política pública. porque fue algo muy consensuado en donde participó mucha gente. Nosotros tuvimos un año de foro de la reforma procesal penal antes de enviar las iniciativas en las cuales nos reuníamos semanalmente donde participaban abogados, profesores, ministros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, interesados, por cierto, gente del Ministerio de Justicia, expertos que convocábamos y de ahí se presentaba una, se hacía una presentación, se sacaban conclusiones, una comisión técnica redactaba y así seguíamos en la semana siguiente. Entonces fue una cosa muy participativa y de ahí surge todo lo que esto significó, reforma constitucional, ministerio público, ley orgánica, código, procesal penal, la defensa penal pública, las leyes adecuatorias, etcétera, etcétera. Fue un verdadero récord de iniciativas legales que además quiero decir fueron aprobadas en el Congreso, a pesar de lo difícil que era, a tablero vuelto. Es decir, por unanimidad. Y eso da cuenta de la importancia de invertir en un trabajo previo cuando se hacen reformas. Bueno, aquí el fruto de esto fue poner en marcha en forma gradual, que también es algo que hay que aprender cuando se realizan reformas de políticas públicas, que la gradualidad es indispensable. No se puede echar a andar un proceso de esta envergadura sin que exista gradualidad. Se implementó gradualmente dejando al final a la región metropolitana que era la más grande. Entonces quisimos partir por regiones intermedias que no eran las más chicas del país ni eran las más grandes. Partimos por la cuarta y la novena región, la región de la Araucanía, para los efectos de partir eligiendo además dos regiones en donde habíamos visto los actores que estaban muy involucrados positivamente. Teníamos cortes de apelaciones más entusiastas, universidades que estaban preparándose, interés en capacitarse, etcétera, etcétera, porque era un motor muy positivo juntarse energías positivas para esta reforma. Y así fue esta implementándose. Si damos un paso adelante y hacemos un análisis de época, podemos apreciar en una gráfica algo gruesa que la reforma procesal penal ha tenido tres ciclos. Un primer impulso para la generación, como ya les decía, de estos consensos básicos, cambios legislativos e instalación institucional. Un segundo ciclo vital de aprobación mayoritaria con críticas selectivas y ajustes accidentales en el modelo que dieron paso a la instalación de algunos peyorativos en las percepciones, como se ha dicho, del garantismo exacerbado. Y una tercera etapa en la cual la crítica del sistema abandona algo de sofisticación para justificar a su costa el fracaso de políticas contra la delincuencia o el déficit institucional de algunas agencias en sus tareas permanentes de interacción y operación. Poniendo las cosas en su justa medida, existen críticas impulsadas desde la seriedad del análisis de la política pública. Y eso es importante. Y otra, a ratos ciento, y lo voy a decir con todas sus letras, desde el bollerismo de lo público y la ligereza de una opinión orientada más a la resonancia a las audiencias, que a la pedagogía judicial y razonabilidad que debe tener cualquier política que reúne tantos incentivos en la línea, no todos siempre coordinados, y en donde es fácil pedir siempre cambios por sobre revisar las propias conductas, rendimientos y resultados, que a mi juicio es fundamental de cada uno de los actores que participan en el sistema. Digo esto porque quizás el primer enemigo de las reformas a la justicia son precisamente las contrarreformas. Y no lo hago de manera peyorativa. Toma años a cualquier cambio de la magnitud del que vivió nuestro sistema penal. Lograr llegar a régimen, ecualizar interinstitucionalmente el rol de sus intervinientes. Algunos inexistentes, hace unas décadas, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, son instituciones que no existían. Fue necesario modificar la Constitución. Y asentar un proceso cultural de oralidad y eficiencia que abandone la lógica del expediente, cosido a mano con una aguja e hilo, como se tenía que pedir en el presupuesto, como el Ministro de Justicia me tocaba pedir, que era una cosa insólita. Y de la antigua forma de hacer las cosas. Esta es una cultura que cuesta mucho modificar. Creo que el elemento angular en el sistema procesal chileno ha sido precisamente la consolidación de la oralidad como forma de litigar, decisivo en una cultura jurídica acostumbrada al desconocimiento de lo que no está escrito. Si bien la generalidad de los diseños de la nueva justicia razonan sobre la base de que tan solo una pequeña sección de causas ingresada al sistema culminará en un juicio oral, la eventualidad de que éste se produzca deja sentir su influencia en todas las etapas que le son previas. Y es más, la oralidad penetra en la mayoría de las dimensiones que forman parte del proceso. En las audiencias de control, en los juicios preparatorios, en los acuerdos reparatorios, en los registros y en general, todas las decisiones jurisdiccionales se adoptan en audiencia, desde la primera hasta la última, con limitadas excepciones. El sistema oral supone que quienes toman las decisiones son los mismos que reciben la información en que ésta se sustenta. Y esto es clave, porque son los mismos que están escuchando desde un inicio hasta el final, cuando ya se llega a los jueces del juicio oral, quienes escuchan, no leen. Cuando uno lee, es muy distinto a oír, a oír el testimonio, a mirar a la persona, a mirar al testigo, a escuchar en la audiencia. Es completamente distinto. Probablemente, quizás lo más elocuente en estos últimos días ha sido el testimonio desgarrador, que yo creo que nos conmovió a todos, de la señora que falleció en este incendio espantoso, en que murió calcinada junto con su marido en su casa, en la Araucanía. Ese testimonio escrito no tiene la fuerza, ¿no es cierto?, que es el testimonio desgarrador que se escucha por parte de los jueces, y los fiscales, los defensores y las personas que están asistiendo a la audiencia. Y eso es parte, y muchos que están aquí litigan y saben muy bien a lo que me refiero. Es muy distinto a leer un expediente escrito, en donde recordemos además que era el mismo juez que investigaba, que acusaba y que fallaba. Entonces, evidentemente, si yo estoy investigando, ya tengo más o menos una convicción de quién puede ser la persona culpable, ¿no es cierto?, entonces estoy un poquito casada cuando acuse, después yo tengo que evaluar la prueba. Esto de distinguir entre quién investiga, quién acusa y falla, es una cosa extraordinariamente importante, para los efectos de que quien se siente enamorado de su investigación no sea inmediatamente el que falle con posterioridad. El sistema oral supone que quienes toman las decisiones son los mismos, como ya les decía, y esto es un elemento fundamental que da además la transparencia al sistema. Porque las personas podremos estar de acuerdo o en desacuerdo respecto del fallo, pero la diferencia está en que nosotros sabemos. Sabemos y sabemos cuáles son los argumentos. Y podremos tener argumentos críticos. Antes, no lo sabía nadie, el sumario era secreto, ¿no es cierto?, y todo era por escrito, y no había este juicio público que la ciudadanía puede tener respecto de las situaciones que se producen en los tribunales, sobre todo en los juicios que tienen mayor nivel de expectación. Está comprobado que la oralidad no solo ha sido indicador de transparencia, sino correlativamente una herramienta que ha permitido a las partes, a los medios de comunicación y al ciudadano, observar el desarrollo de un proceso, accediendo a la información antes amparada, como les decía, en el secreto del sumario. De esta forma, la oralidad entregó publicidad, y es importante recordar que gracias a esta, hoy la justicia puede tener una mirada crítica de todas las personas, y podemos conversar sobre sus desafíos y metas. Quisiera pasar ahora a referirme al motivo de la invitación de este seminario, la reforma a la reforma, para hacer algunos comentarios sobre este proceso que surge. Quiero decir, a mi juicio, de manera algo repentina e inesperada, en un anuncio presidencial, al cual sucede, a mi juicio, de manera positiva, la convocatoria a una comisión de expertos de alta calidad en temas de políticas públicas, judiciales y análisis económico del derecho. Enhorabuena que contáramos con ese distinguido elenco que ayudó a descifrar ante la opinión pública, y también ante algunos que no logramos entender correctamente el mensaje del presidente. ¿Cuál era el objetivo de lo que se pretendía hacer? La lógica de su oportunidad política y el análisis fundado, serio, y con datos que explicaban esta nueva reforma a la reforma, que en algún minuto tuvo el riesgo de verse más, y lo digo responsablemente, como anuncio de voluntarismo y mitigación de impacto ante una política de seguridad ciudadana, que prometió tan elocuentemente trabar la puerta giratoria a fines del 2009. Surgió frente a un hecho puntual que todos recordamos. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por lo tanto yo tenía una vinculación muy directa y muy grata, debo decirlo, con los tres ministros de Justicia de este gobierno. Y yo sé cuáles eran sus prioridades, no las expusieron en la comisión, y su prioridad era la reforma procesal civil, su prioridad era intentar avanzar en este código procesal civil, y el sacar las penas alternativas a las privativas de libertad, como ya se sacó, y esas son tareas muy desafiantes, muy desafiantes. Todos sabemos que cuando se lleva adelante un proceso de reforma, es muy difícil atender otros desafíos, como intentar hacer una reforma a la reforma. Y esto, muchas veces preguntaba a los ministros al menos, no estaba dentro de sus objetivos. Por eso sorprendió mucho este anuncio, y yo me alegro que se haya constituido este grupo de expertos. No me voy a referir, porque eso va a corresponder a los panelistas que vienen a continuación, de manera específica las medidas del informe que evacuó la comisión convocada por el gobierno. Sin embargo, sí explicitaré mi posición sobre esta iniciativa, apelando a los principales ejes que, en mi entender, cualquier proceso de mejora, debe acoger y revisar en sus propuestas de trabajo. Lo primero es la capacitación, coordinación y prevención como elementos esenciales en el cambio. Se trata de aproximaciones regulatorias, no solo jurídicas, sino que también prácticas. En lo regulatorio, ya que está comprobado que los costos de una regulación legal, en permanente revisión, son regresivos, si no se tienen instituciones eficientes, con capacidades profesionales en permanente desarrollo y modelos de gestión actualizables. Eso es fundamental. En lo práctico, por cierto, gritar a los cuatro vientos que se necesitan grandes cambios legales, puede resultar más económico y fácil, desde la perspectiva de construir consensos técnicos y políticos, que mejorar presupuestos, propiciar un plan de especialización de las policías, alentar la capacitación de los actores, y medidas que en esta dirección resultan poco atractivas, en el impacto ciudadano inmediato, sobre todo, y eso es lo que me preocupa, y lo hemos conversado con la actual Ministra de Justicia, que entren este año, que es un año de, digámoslo, de elecciones parlamentarias, además de elección presidencial, porque sobre todo tratándose el tema de la delincuencia, que es un tema muy sensible, y todos sabemos, extraordinariamente demandante por la opinión pública, por todas las razones que no voy a señalar en esta oportunidad, la imaginación parlamentaria respecto de agregar a lo tuyo 10 más, ¿no es cierto?, puede resultar preocupante, y Raúl Tabulari, que nos ha acompañado en tantas jornadas, sí lo sabe, sí lo sabe, y sí sabe de aquí el peligro, y sí sabe que si hay tribuna, y ahí está la televisión, allí, y salir dando la cuña, que yo pedí 10 cosas más, es extraordinariamente atractivo en temporada electoral, entonces, tramitar esto en temporada electoral, requiere un ejercicio de mucha responsabilidad, entonces, a ver, decir, por ejemplo, yo lo voy a decir, con todas sus letras, que uno de los temas fundamentales, es mayor capacitación, mayor especialización, en los distintos actores, es clave, es clave, es clave, ahora, eso no tiene, ustedes comprenderán, frente a la familia, que ingresaron delincuentes a su casa, amordazaron a los niños, no sé, a quién le puede importar que yo le diga que van a capacitarse, el único que quiere es que lo seque en la cárcel, y esa es una reacción de la ciudadanía lógica, yo la entiendo, uno siempre tiene, yo lo dije, y ponerse en lugar del otro, pero la verdad es que si a los jueces no se les llegan las pruebas adecuadas, para los efectos de comprobar que existió un delito, si no hay una adecuada relación entre la policía y los fiscales, si no van atrás a un objetivo común, si no existen los mecanismos, los instrumentos idóneos para realizar las investigaciones. Yo me acuerdo haber tenido reuniones en la comisión con los distintos actores, y yo le preguntaba a la policía, justo después de una protesta en que los delincuentes terminan haciendo todos estos destrozos, que son horribles, yo me acuerdo de un programa de televisión, siguió a un encapuchado, lo siguió hasta su casa, supo dónde vivía, cómo se llamaba, todo. Yo pensaba, no sé, no habrá algún método en que la policía pueda tener algún instrumento, parecido al que tuvo el periodista, para los efectos de poder saber quién es aquella persona, o alguna de estas personas. Sí. Ahora llama la atención que en un reportaje, en un medio de comunicación, se logre llegar hasta la identificación y que muchas veces nos quedemos nosotros en blanco respecto a una situación, una investigación inteligente. Uno, pongamos un tema de actualidad, ¿qué pasa en la Araucanía? O sea, por cierto, que ahí se requieren juicios adecuados, hechos repudiables, todo lo que ustedes quieran, pero creamos en nuestro país la Subsecretaría de Prevención del Delito, eso no existía, en Chile no existía, creamos el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene una Subsecretaría de Prevención del Delito, y eso requiere una tarea de prevención del delito, una tarea de inteligencia, porque se trata de lo posible que los delitos no se cometan, no existe el paraíso en ningún lugar del mundo, esto de que no existen delitos, nadie los puede prometer responsablemente, de que no van a existir delitos, en Chile eso, quien lo diga no está diciendo la verdad, porque delitos van a existir, lo que se trata es tratar de disminuir los delitos, y de prevenir la comisión de los delitos, yo creo que hay mucho que realizar, por parte de todas las policías, tenemos mucho que realizar en todos los ámbitos, y creo que es bien importante. Yo me canso, a ver, no me canso más bien, de repetir, y cuando se discutió el presupuesto, yo me fui y me metí en las comisiones, no con mucho éxito, porque, a ver, si nosotros estamos teniendo 50.000 personas que egresan del sistema carcelario al año, si esas personas no tienen una rehabilitación, y no pueden ingresar al mundo laboral, ¿qué hacen esas personas? Lo más probable, no todos, felizmente, lo más probable es que reincidan, que reincidan, entonces tenemos 50.000 personas al año que están egresando a un sistema, ¿y en qué se transforman? Muchos de ellos en delincuentes más avesados, entonces, si nosotros no hincamos dientes en eso, tenemos 50.000, más 50.000, más 50.000, entonces, por favor, si nosotros queremos hacer una mirada integral de todo lo que significa prevención de delincuencia, tenemos que poner los focos en todo, tenemos que poner los focos en el proceso penal, sin duda, en hacer los ajustes, pero tenemos que poner los focos también en prevención, también en rehabilitación para tomar el fenómeno en su conjunto, porque no sacamos nada con echarle la culpa a los jueces, porque los jueces entran a actuar en materia de delincuencia una vez que se cometió el delito, y los jueces, claro, pueden mejorar muchas cosas, y deben mejorar muchas cosas. Entre otras, y lo hemos recibido en la Comisión de Constitución muchas veces, a los distintos directores de la Academia Judicial, todos se quejan por la falta de recursos en la Academia Judicial, pues bien, se disminuyeron los recursos para la Academia Judicial este año, en este presupuesto, se disminuyen los recursos, o sea, ¿cómo se entiende? Si lo que nos están diciendo, y lo dijo el actual Ministro de la Corte Suprema, Lamberto Sisterna, cuando tuvo la audiencia antes de su nombramiento, él dijo, los cursos de la Academia Judicial en este momento se transforman en cursos de dos días, en que todos quieren venir a Santiago, hay alguien más siente, en que todos quieren venir a Santiago, en cursos que no se aprovechan bien, los cursos debieran ser a lo mejor cada dos años, los de habilitación, y de una semana de trabajo, y nosotros necesitamos otras herramientas, la jueza Negroni, que nos acompaña en todos los temas de familia, porque ella es muy motivada en aquellos temas, nos dice permanentemente nosotros, cómo nos gustaría poder recibir en capacitación lo que aquí yo escucho de los profesores y profesoras de derecho civil y derecho de familia, cómo nos gustaría poder escuchar mucho más a psicólogos, a asistentes sociales, porque lo que nosotros tenemos que resolver no tiene que ver solo con derecho, cuando nosotros tenemos que resolver la tuición de los niños, necesitamos mucho más orientación en otros ámbitos, entonces, quiero decir con esto que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y creo que es importante abordar en esa línea. Lo segundo, que ya lo adelantaba, además de la coordinación y prevención y rehabilitación, la mejora en la gestión, aquí tenemos, creo yo, un punto de vista medular. Cuando uno ve casos, y por supuesto no lo voy a mencionar, ve casos en que uno dice, pero, ¿cómo es posible que una persona que ha, se ha despachado una orden de detención por un tribunal y resulta que no ha pasado nada y mientras no se le detuvo cometió contra delitos horribles, violó a una niñita? Entonces, la opinión pública escandalizaba, escandalizaba y por supuesto la primera mirada a los jueces. Yo me fui a investigar porque no dije que esta cosa no puede ser y fui a hablar con los distintos actores y resulta que pasaba que la orden de investigar se despachó pero ahí quedó. entonces hay problemas de coordinación no puede ser no puede ser no puede ser y pasó y estas cosas son públicas que esta orden de arresto domiciliaria que se le despachó a Carabinero a propósito del caso de bomba bueno, no lo haya recibido la policía yo no he seguido ya más el caso pero que el fax lo tenía malo o sea no puede ser o sea tenemos que tener estas cosas en línea o sea además la tecnología moderna lo permite y si se requiere más recursos bueno pongámoslo pero no puede ser que termine fugándose una persona porque falló el fax o sea es que no no es entendible entonces le echamos la culpa a la reforma o hay problemas de gestión entonces necesita modificar una ley o se requiere más capacitación entonces creo que ahí hay un tema que es muy importante cualquier cambio que se impulse debe tener un centro principal de gravedad a mi juicio inversión en gestión y capacitación la experiencia comparada es solvente en demostrar que existen países con marcos normativos muy pretenciosos pero que en la práctica no han hecho nada en esta materia y finalmente resulta que son un fracaso aquí se avanzó en implementación fue paralelo al trabajo que se hacía legislativamente se avanzó con un equipo interdisciplinario en la construcción se requirieron 320 edificios que fueran acordes con el lugar en donde se construía cada uno de ellos o sea no era lo mismo construir en la serena que tiene una arquitectura especial que construir en la novena región o construir en la región metropolitana claro la visión era que tenían que ser abiertos luminosos porque era una nueva justicia transparente y tenía que ver con un concepto pero tenían que ser adecuados a las regiones era un aporte también a la región a cada una de las regiones o los lugares donde ellos estaban instalados pero aquí también todo el sistema de controle el sistema computacional la creación de los administradores etcétera era un avance pero un avance de hace 12 años atrás se actualiza pues es que hace 12 años atrás bien poca gente manejaba un iPhone o un Blackberry y hoy día ya están quedando obsoletos y hoy día tenemos nuevas formas de comunicarnos y esto avanza rapidísimo entonces las cosas te tienen que ir tecnificando y avanzando en esa dirección y yo creo que nos falta mucho creo que es muy importante establecer estrategias de persecución que incorporen lógicas de análisis criminal en una coordinación conjunta entre fiscales y policía atendiendo además a mucha información que se filtra tempranamente en el proceso levantamiento de evidencia cadenas de custodia o bien que es subvalorada al final con los archivos provisionales aquí tienen que haber metas comunes no competencias entre unos y otros aquí aquí tienen que instalarse y existir metas comunes aquí cada uno tiene como una defensa más bien corporativa de su respectiva institución y eso no puede ser aquí hay un objetivo común y eso tiene que instalarse con mucha fuerza en la actualidad la estadística exhibe que poco más de un 25% de las prisiones preventivas terminan en condena salió por ahí en estos días un reportaje sobre este tema el 25% todos apuntan a que haya más prisiones preventivas entonces vale la pena preguntarse qué ocurre con todo el porcentaje restante fue a prisión preventiva y no fue condenado será la solución pregonar que la prisión preventiva es la salida a todos los males de la sociedad y si damos un paso adelante y aunque resulte reiterativo es la cárcel la respuesta más eficiente para todos los delitos la opinión pública suele castigar infracciones o cargarantamiento a medidas cautelares decretadas por el tribunal se molesta con razón entonces la pregunta que debería hacerse es cuál es la institucionalidad que permite gestionar estas medidas de manera adecuada y con control tendiendo a que sus destinatarios las cumplan y se rehabiliten ya que tienen una oportunidad para hacerlo 50.000 personas están cumpliendo de extramuro qué institución se hace cargo de ella gendarmería está preparado gendarmería para eso no está preparado qué porcentaje miren qué porcentaje del presupuesto de gendarmería va para las penas alternativas o quienes están cumpliendo extramuros ¿saben qué cantidad del presupuesto? 7% 7% 93% va intramuros entonces y es la misma población penal entonces ¿cómo se controla? ¿cómo se van a controlar las penas alternativas de las privativas de libertad? trabajo comunitario ¿quién lo va a dar? ¿cómo se va a controlar? y si eso no funciona la gente va a decir pero ¿cómo es posible que se le dio un trabajo en beneficio de la comunidad? perdón un trabajo comunitario y esto esta persona está delinquiendo nuevamente en fin no voy a seguir enumerando muchos otros más ejemplos y otros datos duros que quisiera aportar en ara a la exposición sobre las reformas que es importante llevar adelante pero termino diciendo que en definitiva las policías se llevan aproximadamente el 60% del presupuesto de la nación en materia de seguridad si se suma en el ministerio público la proporción es prácticamente tres cuartos del presupuesto público y en ese contexto nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la eficiencia de esto y creo que es importante tener las respuestas claras respecto de cuáles son los niveles de eficiencia cada vez más hay que capacitar respecto de nuevos delitos cuando nosotros estamos tramitando un proyecto de ley en que se requiere una coordinación entre diferentes países para delitos como lavados de dinero o tráfico que en estos mismos días ha estado en el congreso como tema trata de blanca bueno se requiere mayor capacitación se requiere una mayor coordinación con otros países etcétera etcétera termino entonces diciendo que todo sistema pueda mejorarse estoy abierta a discutir sobre modificaciones legales que sean adecuadas pero no me gusta que se haga campaña política con un tema tan complejo y sensible y discutir esta reforma en plena campaña presidencial y parlamentaria me preocupa me preocupa tampoco es sano que las responsabilidades propias suelen aparecer siempre como argenas o endosadas un día son los defensores los culpables al día siguiente son los jueces de garantía la semana siguiente son los fiscales que no hacen su trabajo y así sucesivamente no olvidemos que nunca la seguridad pública había tenido tantos recursos incluyendo una nueva institucionalidad que ya mencionaba entonces creo creo que estamos frente a un tema que nuevamente debiéramos abordarlo como una política de Estado que pudiese concitar realmente las voluntades de todos que pudiese discutirse serenamente en el Parlamento si van a llegar reformas legales tener cuidado en que momento hacerlo la Ministra quiere con razón poder hacerlo durante este año yo tengo este signo en interrogación respecto a la oportunidad por lo que ya he señalado en síntesis pienso que las debilidades actuales del sistema que las hay por cierto reciben mayoritariamente las descoordinaciones y la tendencia de los diversos órganos a actuar de acuerdo a sus lógicas propias con prescindencia de los resultados finales que son los que le interesan a la población y en los cuales la coordinación interinstitucional ha buscado precisamente indexar impactos y no separarlos como algunos sostienen yo creo que eso es fundamental y es lo que se requiere y tengo esperanza que este debate como el que hoy hemos sido invitados y con los paneles que se van a desarrollar a continuación puedan ser un gran aporte al trabajo que vamos a efectuar aquí en el Congreso en aras como siempre debemos estarlo abiertos a mejorar políticas públicas y ojalá con el sentido de responsabilidad que requiere la profundidad con que esta se realizó en un momento determinado con los consensos que esta demandó y el esfuerzo que significó para el país muchas gracias y me disculpan porque debo seguir trabajando ahora en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia gracias aplausos 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 a la Comisión